Hoy es el Día Mundial del Ozono. Este día lo estableció las Naciones Unidas hace 32 años. Es importante luchar contra el cambio climático, pero debemos tener cuidado de no descuidar la capa de ozono. Nuestro meteorólogo Albert Martínez nos cuenta un poquito más. Adelante, Albert. Hoy es el Día de Preservación de la Capa del Ozono y vamos a romper algunos mitos, como el famoso agujero. Pero empezamos acá, en un vecindario cualquiera, para hablar del ozono troposférico. Viene de la mala combustión de los vehículos, es irritante para los ojos y vías respiratorias, pero no tiene nada que ver con el ozono que hoy nos interesa y que está un poquito más arriba. Porque ese ozono lo hemos ido dañando a lo largo de los años con la emisión de gases CFC que ocurría dentro de casa. Los electrodomésticos, como las neveras, eran los principales productores de gases CFC que produjeron el agujero de la capa de ozono. Gracias al protocolo de Montreal, en la década de los 80, se paró. Muchas gracias, Albert. Gracias a los acuerdos entre los gobiernos, los frigoríficos o los sprays, ya no contienen ese gas que ha sido tan dañino. Así que subimos un poquito más. Subimos a más de 9 millas de altura para encontrar aquí la capa de ozono. No hay un agujero como tal. Lo que ocurre en la Antártida, justo en el polo sur, es lo que están viendo acá. La capa es un poquito más delgada. Eso es el famoso agujero de la capa de ozono. Y durante los últimos años hemos visto, gracias a los satélites de la NASA, que el agujero se ha ido reduciendo, de modo que parece ser que se está recuperando la capa. ¿Y por qué es importante? Porque acá las moléculas de oxígeno con la luz del sol se dividen y se unen formando estas moléculas de ozono que se encarga de atrapar la radiación ultravioleta. Muy dañina para nosotros, ya que nos podría producir cáncer de piel, problemas oculares o dañar los cultivos. Así que ya lo ven, es importante cuidar la capa de ozono, especialmente hoy. Y ahora veo cómo bajo de aquí arriba.